Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. Monterrey aplastó 3-0 a Comunicaciones en Liga de Campeones 2024. Rayados de Monterrey cumple con su objetivo y golea en casa al Comunicaciones en un duelo que prácticamente se resolvió desde la ida. Los locales no le dieron opción a la visita y con un 7-1 en el resultado final avanzan a la siguiente ronda. Rayados simplemente culminó la obra, goleo 3-0, 7-1 en el global al Comunicaciones de Guatemala, con lo cual avanzó a la segunda ronda de la CONCACAF Champions Cup. Y ahora solo tendrá que esperar para conocer a su próximo contrincante. El equipo Reggio Montano lució superior al cuadro centroamericano desde el inicio del encuentro. Tuvo la posesión del esférico y generó algunas aproximaciones que no concretaba. Escuchemos como la prensa de Guatemala se molesta en vivo y reconoce el poderío de los equipos mexicanos. Y ponen el 3-0, es el marcador Tigo, 10 gones a 0 victoria del Monterrey. Aquí está el comentario de Marco Tullo y Puerto. Una jugada a base de velocidad, de lucha y lucha de la gente de Monterrey, un balón que no logra sacar los dos centrales. La pelea fue extraordinaria la que dio el equipo a través de Aguirre. El hombre que lleva la pelota y la lleva jugada a jugar es Aguirre y desde el piso prácticamente asiste para que con la zurda le cambie la trayectoria. Va a jugar ya el guardameta y se la cambia de muy buena manera quien acaba de ingresar. Brandon Vázquez para liquidar con el tercero. Digamos que los cremas se aproximaron para desmontar. No lo hizo Comunicaciones, lo hace Monterrey el gol y esto es 3-0. 3 más 4, 7 y 1 de Comunicaciones, 7 a 1, dominio absoluto. Rayados mantuvo la inercia en el cotejo y ello le permitió incrementar la diferencia a los 31 minutos cuando Jesús Tecatito, Corona, tomó la pelota afuera del área, desde donde disparó para mandarla a las redes y poner el 2-0 en la pizarra, al final para quedar en un marcador de 7 a 1. Bueno amigos, recuerden que todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí. ¡Gracias!